Golpe blando y sedición El rosario de excusas del presidente Petro para evadir la crítica El mandatorio gradúa de enemigos a quienes se atrevan a cuestionarlo Ataca a la rama judicial, a los medios y a entes de control mientras sube su desfavorabilidad Aun cuando ni siquiera completa su primer año de gobierno, Gustavo Petro parece un presidente en el ocaso de su mandato Caza peleas y rencillas en todos los frentes Cuestiona el papel de las instituciones y rivaliza con medios No goza de mayorías en el congreso Su popularidad planificada y sus reformas hacen agua Gradúa de enemigo a quien se atreve a cuestionarlo Ni en cualquier decisión adversa Su más reciente refleja ambientada por un coronel retirado que Desde la ambigüedad puso a los colombianos a buscar en Google que era de penestrar Está relacionada con un supuesto golpe de estado blando Aunque la teoría política lo define como el uso de tácticas conspirativas para desestabilizar un gobierno Y encender las chispas del boicot Para Petro la fórmula para explicar el contrapeso y la independencia que Contra sus intereses ha hecho valer la rama judicial Quizá una de las muestras más distintas del desgaste y lastre que siguen contaminando su gobierno Es el oxígeno que le ha dado sus opositores Al punto que hoy, pese a que restan más de tres años para las elecciones Hay quienes desde ya se atreven a levantar la mano y perfilarse como candidatos Una de ellas fue María Fernanda Cabal Que aprovechó la papaya para poner a andar una candidatura Que años atrás hubiese parecido precoz Pero que ahora retoma en un sector de la opinión pública Y si le faltaba un elemento al memorial de agravios Basta entrar a Twitter para tocar de frente con un Petro cada vez más frenético y pendenciero De hecho, este martes, acorralado por las críticas y buscando refugio A la parte de otros mandatarios de izquierda reunidos en Brasil El jefe de estado siguió dando explicaciones sobre un contrato de altrino En el que cuestionó recientes órdenes administrativas Que le están quitando votos a congresistas del pacto histórico Aunque a todas luces se trató de un reparo contra la decisión del Consejo de Estado Que anuló la elección del Senado a Roy Marreras Uno de sus más sagazes experimentados escuderos en el Congreso Y la amenaza de que otros miembros del petrismo puedan correr la misma suerte El mandatario negó que su mira estuviese puesta en el acto tribunal Aclaración no fue gratuita si se considera que la relación entre Petro y la rama judicial está en la zona Al punto de que fue necesario un almuerzo hace 26 días en la Corte Suprema Para animar las perezas Por el contrario, al atribuir una vez más a la prensa y a un titular mentiroso La emprendió contra la fiscalía que dirige Francisco Barbosa Y la procuraduría que lidera Margarita Cabello Otro oraleado del expresidente Iván Duque Y a quienes por ello casilla como opositores y no como cabezas de organismos independientes No tengo ningún problema con las Cortes El problema es con el fiscal que adquiere actitudes sediciosas y extranjimitas sus funciones El problema es una procuradora que, evadiendo la sentencia de la CIDH Sobre mi caso, abre procesos para suspender congresistas del pacto histórico Y, por esa vía, cambia la correlación de fuerzas y la representación popular Reclamó el jefe de Estado Quien hoy hace frente a una favorabilidad de apenas el 35% Frente a un demoledor 57% que desaprueba su gestión Según la más reciente encuesta GAL Ante las acusaciones, la procuradora Margarita Cabello se limita a responder Que no tiene tiempo para controvertir Al tiempo que notificó que las decisiones judiciales se respetan Democracia significa respeto por la independencia de cada uno de los órganos del poder Últimamente, Petro llegó a hablar de mala leche, energúmenos y prejuicio Por la interpretación que el propio Consejo de Estado dio a sus palabras Según el mandatario, el efecto fue no solo Ayudar no solo a la oposición, sino a la sedición en marcha Inclusive sin hacer mención explícita al escándalo que rodea a su jefe de gabinete, Laura Sarabia Acusada de asumir funciones judiciales y someter al polígrafo irregularmente a su exciñera Petro alegó por la inspección que este martes adelantó la fiscalía en la casa de Nariño En medio de la inspección Lejos de marcarlo en un procedimiento judicial, el mandatario no vaciló en catalogarlo como Un allanamiento a la presidencia con visos de ilegalidad y persecución política Tal como sucedió en Perú en contra del presidente elegido Pedro Castillo Del allanamiento a la presidencia con la fiscalía No tenemos nada que ocultar, bienvenidos El acusador defendió que la inspección se enmarcó en competencias propias de los fiscales Y que la evidencia y el material probatorio recaudado fortalecerán la investigación Que sobre presuntas afectaciones a una mujer que trabajaba con Sarabia Aún sin contentillo, Pedro atizó el fuego y este martes replicó un video del senador Wilson Arias Del pacto histórico En el que se quejó luego de que la procuraduría le formuló cargos por señalar Sin aparente sustento a cuatro uniformados de la policía de torturar a ciudadanos Que adelantaban bloqueos en Cali en pleno paro nacional Es una clara persecución contra mí y contra el pacto histórico Sería la cuarta curul que nos quitan Aseguró el congresista en el mensaje que ayudó a mover el mandatario Solo este martes, entre trinos de tweets y réplicas Petro dijo presente en Twitter al menos 35 veces Sus mensajes más extensos pero también más incisivos Tuvieron como poco la prensa y el trabajo periodístico La reprimenda coincidió justo con una determinación de la Corte Constitucional Que este martes eligió para estudio una tutela interpuesta por esta casa editorial Contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Ante los frecuentes ataques y señalamientos por el cubrimiento de su gobierno Que podrían llegar a considerarse violencia en línea y hostigamiento por parte de un servidor público El futuro de ese recurso judicial podría llegar a aceptar un precedente jurídico Y constitucional sobre la relación de los gobernantes con la prensa Precisamente en tiempos en los que el gobierno del cambio Arrecia en sus reparos contra los medios tradicionales A la vez que fortalece y aceita, puesto inicial de 20.000 millones Una red propia de medios comunitarios y alternativos que ha mostrado simpatía con el petrismo Para el profesor Jean Basset, director del grupo de estudios de la democracia de la Universidad de Rosario Aunque llegaría a ser entendible que ahora como presidente Petro Este prevenido alrededor de un supuesto golpe en lando Trayendo a coalición lo ocurrido con su destitución cuando era alcalde Ello no se puede traducir en una patente de corso para graduar de persecución cualquier decisión adversa Eso no lo puede llevar a considerar toda manifestación de oposición O toda decisión judicial adversa como persecución ilegítima En rigor, no hay riesgo serio del golpe de estado o nada parecido en su contra El presidente necesita serenarse sobre el tema porque lo ha llevado a declaraciones desproporcionadas Que no son buenas para nadie y menos para él Obviamente, esta paranoia se agrava por el uso compulsivo del Twitter Si sigue en este juego va a cometer cada vez más errores Si bien el periplo experto por Brasil y la reunión que sostuvo con aliados como Nicolás Maduro Parecía ser un respiro que le pondría un alto a sus rencillas con dirigentes, entes de control y medios Lo cierto es que el mandatario persistió en sus críticas Incluso anunció que reintegrará el país a una sur La postura del presidente parece ser una muestra de que lejos de apaciguar los ánimos y buscar acuerdos Arreciará en su discurso La retórica subirá de tono Además, a medida de que se acercan las elecciones regionales de octubre Que, contrario al discurso, pondrán a prueba el músculo del petrillo ¡Gracias! ¡Gracias!